¿Sabías que en Chincha existe una empresa de taxi que integra el sistema por aplicativo con el sistema tradicional de llamadas a una central? Esta empresa se llama Aigor. Es una empresa donde puedes pedir tu taxi muy fácil, como siempre lo haces. Llamando a sus números de celulares o puedes pedirlo sin llamar desde su aplicativo Aigor Pasajeros. Los vehículos son modernos y cada conductor tiene un código QR dentro y fuera del vehículo. Donde al escanearlo podrás saber sus datos personales de él y del vehículo. También lo podrás calificar con estrellas y dejar un comentario. Me encanta viajar en Aigor porque por fin un taxi me brinda la seguridad que necesitaba. Tú también puedes viajar seguro. Pide tu taxi con Aigor.